...de la princesa y tiró en la puerta No se la tiró en la puerta Tiró la puerta Ah, verdad No está bien, no estás bien Se cayó con todo el carro No nadie te tiró como que Está temblando la pobre Oigan, se hundieron el terror No mames Norita dijo Súbete, ¿puedes? ¿Te cargamos? ¿Sí te lastimaste? Vamos a darle un aplauso a la princesa